Nos quedamos dormidos mientras el viento se enfadaba Se fustigaba la espalda por mentiras que no se había contado Me desperté sudando, pesadillé que te habías ido Al no encontrarte entre las sábanas supe que te largaste con el olvido Y engancho las hojas del calendario hasta encontrarte entre mis brazos Encierro en una botella las palabras que nos convencieron de vivir en la miseria Cuesta mucho creer que ha pasado tan poco tiempo Ha envejecido mucho mi cuerpo y no ha aprendido nada que pueda repetir Estuve leyendo las cartas que nos enviamos en febrero La tinta estaba muerta Los verbos no querían vivir La casa cada vez es más grande No me puedo esconder Una vocecita aconseja Que tengo que escribir una canción que hable De que romperé tus cartas, quemaré tus fotos Borraré de mi memoria todos nuestros pactos Destrozaré la casa, la regalaré unos enamorados Iré a vivir al infierno, dejaré de ser bueno Y que Dios me convenza de que es lo que he hecho mal Que si no lo consigue nos iremos los dos a llorar al mar ¡Gracias!